...a esa señal de alerta porque sí le va a perjudicar a muchas personas que transitan sobre la autopista 405 en sentido sur, hay cerca de la autopista 5. Miren nada más, ya estamos viendo ese río rojo acumulándose. Laurel Canyon podría ser una buena opción para evitar todo esto que ya estamos viendo en pantalla. Se trata de un accidente entre tres vehículos y también un camión de carga. Están paralizando la transición de la 405 hacia la autopista 5. Así que una vez más, la Laurel Canyon en la San Fernando también podría ser una buena opción para evitar lo que ya estamos viendo en pantalla. Así que con esto, nos vamos contigo, Gaby.